Los ex líderes de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora Chávez rechazaron la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, cuyo eje es la ley de amnistía y el perdón. Mora Chávez dijo que no le robaron una bicicleta, sino que le mataron a un hijo. Y afirmó que esperaba encontrarse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para hacerle la petición de que castigue el excomisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, actual titular de CONADE. Mireles Valverde se retiró del evento y lo calificó de charlatanería política y una farsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!